Si se acuerda un... Anchita, la venta para la cancha, mete para Cruz, termina arrastrando por el fondo, menos para Peñarol, por izquierda, aloja el balón, se la queda Mendes, vende hacia atrás para Ramos, Ramos le pega largo, somos Radio Carve, 0-0 está el partido, arriba quería, Viatri le bajó, metió para Ventancur, que se la lleva de Cazuela, pero se la lleva al fin, mete por derecha, pronto para la Quintana Peritos, en el área, puede ser el primero, va Peñarol por el primero, remate cruzado, en contra, gol, 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 Peñarol, 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 en contra Pizorra, gol, de Peñarol, Ángelo Pizorra, en contra, solamente en el arco, ahora Gastón Huelfi, cuando, en la primera aparición del segundo tiempo, yo decía, se la lleva de Cazuela, Ventancur, pero poco le importaba, que la paraba con la panza, con el pecho, con la rodilla, intentó llevarlo, lo habilitó notable, por derecha a la Quintana, que enganchó, descargó el buscapié, y en el buscapié encontró un pie, pero del contrario, que la manda, al fondo de las piolas, abre la cuenta Peñarol, ahora sí, uno para Peñarol, cero para Albion, Ángelo Pizorra, en propia puerta, el autor de gol, golazo, secó el mundo, pie por Ventancur, que tuvo la claridad, para llevarse la pelota, y después abrir, para un compañero, que venía muy bien posicionado, sin marca, como la Quintana, que después dio la impresión, que se estaba entreverando, cuando enganchaba, pero saca un remate, buscando ese pie, no importaba de quién, fue un pie ajeno, pero le está dando la victoria, tanto fue Peñarol, que de alguna forma, iba a aparecer el gol de apertura, los tres zagueros que puso, el entrenador de Albion, para marcar a uno, porque entraba Ventancur, por el medio, no lo pudieron rodear, no lo pudieron correr, le fue ganando la acuereada, y después tuvo la visión, de abrirla para la Quintana, lo demás, fruto de la casuística, así también valen los goles, lo buscaba Peñarol, los más prolijos, no salieron, salió este en contra, ahora pasó a ganar el Mirasol, y está bien. Fútbol por Carve, 48, 48 del segundo tiempo, tomando hasta los 50, pelota al área, quería el Pepe Neri, marcando, sacando por la derecha, aparece Busquets para controlar, la pelota del 15, coloca la mitad de la cancha, cae el hombre de Peñarol, recupera, pero si corre por la derecha, pasa como un torpedo, por aquel sector de la Quintana, la aguanta, antes de que se le vaya, a Raja lateral, la tiene la Quintana, la mete por zurda, balón para Rossi, bien colocada, Rossi se quiere meter, lo consigue, marcar, el Mirasol tiene siempre a Rossi, busca compañía, el centro, el segundo palo, el pecho, ahí está, el remate en contra, en contra Pizarro, gol, gol, Peñarol, 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 Pizarro, en contra, gol, de Peñarol, que mala pata, que mala pata, Pizarro, la cruzó la Quintana, por izquierda, para Rossi, Rossi descargó al área, vio que llegaba, por el segundo palo, ventajón, remató, rebotó, y después rebota, Pizarro, se mete Manzan, al primer paro, los 48 minutos, recién ahora, lo liquida, lo liquida, Peñarol, Peñarol 2, al vio, cero, Ancelo Pizarro, contra el doctor, de Gona, gol, lazo, te colo, lo, un gol, que llega, por muchos méritos, y después, fruto de la casuística, cuando parecía, que se lo perdía, otra vez, el equipo, aurinegro, porque atajaba, notablemente, y razaba, el remate, de Ventancur, terminó, el rebote, el rebote, en Pizarro, y adentro del arco, pero antes, un cambio de frente, fantástico, de la Quintana, y un jugadón de Rochi, que no había entrado bien, en el partido, pero, se mandó la jugada, para liquidar la noche, si, llegan, dos goles en contra, dos rebotes, la mala fortuna, de Alvion, la buena fortuna, de Peñarol, muy bueno, para tener esa fortuna, lo previo, la jugada, es muy buena, el remate de Ventancur, no es tan malo, creo que hay una buena atajada, del arquero, pero, el rebote, termina llevando la pelota, al fondo del arco, para que, se vea, en el marcador, algo que se veía, en la cancha, la superioridad de Peñarol, no era solamente, una serie, Fútbol, por Carve,